Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy voy a darles mi opinión sobre las ediciones que están aquí, Viva Leer COPEC, y les voy a mostrar todos los libros que tengo de esta colección. Esto es una forma de responder a una de las tantas consultas que me dejan a menudo en comentarios. Vamos a leer uno de ellos, que es el más reciente. Patricio Ibarra dice, Ricardo, te felicito por tu canal. No sé si ya lo hiciste antes, pero me gustaría que dieras tu apreciación de las distintas ediciones. Planeta, Random House, Origo, de la colección Viva Leer. Quizás sea muy reducida a la audiencia nacional, pero no puedo dejar de hacer este comentario al haber visto la colección en tu estantería. Un gran saludo. Un gran saludo para ti, Patricio. Muchas gracias por tu sugerencia. Voy a darte en el gusto y a varios más que tenía aplazado este video, y vamos a hacer lo que propones. Bien, a lo que se refiere Patricio, sobre una audiencia reducida a lo nacional, es que quizá a los suscriptores de otros países no les interese tanto esta colección de libros, porque esta se realiza solo en Chile, pero creo que de todas formas les puede interesar a los demás. Bien, las ediciones de Viva Leer COPEC forman parte de un programa de incentivo a la lectura en Chile, financiado por la Compañía de Petróleos de Chile, Sociedad Anónima, conocida como COPEC, y ejecutada por la Fundación La Fuente. Es un programa ejecutado por la Fundación La Fuente, que es una institución dedicada al fomento del libro. La iniciativa cuenta con el auspicio de la Ley de Donaciones Culturales y el patrocinio del Ministerio de Educación. Esta información yo la extraje, la encontré en la página web del Programa Nacional de la Lectura de Chile. Perdón, del Plan Nacional de la Lectura de Chile. Ok, esta colección tiene dos, no sé cómo decirlo, dos formatos, sí, creo que eso es, dos formatos diferentes. Primero tenemos el formato grande, que es este tamaño, y el tamaño de bolsillo, que es este. No sé si se nota la diferencia. Tenemos esos dos tamaños, bien. ¿En qué consiste entonces estos libros, que tenemos estos dos formatos? ¿En qué consiste el programa? El programa de fomento a la lectura. Lo dicen las mismas ediciones. Lo traen, en todos los libros lo traen. Aquí está. Dice que Viva Leer COPEC es el programa de incentivo a la lectura, desarrollado por COPEC, con el apoyo de la Fundación La Fuente, que desde el año 2011 busca contribuir al desarrollo del país a través de tres iniciativas. Primero, promoción de libros en las estaciones de servicio. Segundo, Viva Leer Cuentos Digitales. Y tercero, donación de bibliotecas escolares abiertas a la comunidad y completamente equipadas a través de un concurso nacional destinado a escuelas públicas o pertenecientes a una institución sin fines de lucro. Es decir, que esta colección de libros forma parte de este programa de incentivo a la lectura, pero no es lo único que hacen. Es solamente una de las tres iniciativas. Es una, que es la primera, que es una promoción de libros en las estaciones de servicio, ofreciendo colecciones atractivas y libros de alta calidad a un precio hasta un 40% más económico que en el mercado y disponibles en más de 500 puntos de venta a lo largo del país. Ya son cerca de tres millones de libros los que han llegado a los hogares chilenos. Esta colección no solamente es bonita, no solamente es accesible en un lugar tan común y tan concurrido como una gasolinera, sino que también son más económicas que en el mercado habitual. Esa es la idea de este programa, de que el acceso al libro, de facilitar, perdón, de facilitar el acceso al libro con ediciones bonitas y económicas. En general, de grandes clásicos de la literatura, de libros contemporáneos, de libros infantiles, me parece genial. Ok, ahora les voy a mostrar todas mis ediciones de esta colección Viva a Leer. Tengo más de las grandes que de las de bolsillo, así que primero les voy a mostrar las de bolsillo. Voy a sacar esto de aquí. Ok, en las ediciones de bolsillo tengo Drácula, que está así en este formato. También tengo Mujercitas, bastante voluminosos los dos. También tengo Arsene Lupin, Caballero Ladrón. Estoy armándome una colección de este autor, así que me compré ese. También tengo Robinson Crusoe y El Hobbit. Me compré cinco, son cinco en total. Cinco solamente en ediciones de bolsillo. Y de las ediciones que son más grandes, Tengo Rimas y Leyendas, de Gustavo Adolfo Béquer. Tengo La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne. Tengo, uy, este es bonito, tan tapadura. Veinte poemas de amor y una canción desesperada. Ojo, que estas, estas así, vienen con una tapa que se les dice tapa flexible. ¿Se fijan? Viene con ese papel negro, que lo encuentro bien elegante. Esta tapa es flexible. Tapa flexible o flexidura. Algunos le dicen flexidura. Pero curiosamente, esta edición de Neruda viene con tapa dura. Esta es tapa dura, es como la única que tengo con tapa dura. Me encanta, me encanta que sea así. Ok, sigamos. Ok, ya, veinte poemas de amor y una canción desesperada. La Vuelta al Mundo en 80 días. Esta otra vuelta de tuerca de Henry James. Está La Elegancia del Erizo, si se fijan. Mi lectura actual, El Corazón de las Tinieblas. Si se fijan, al leerlo, esta tapa tiende a quebrajarse. Bueno, es normal. El viaje al centro de la tierra de Julio Verne. Como les mostraba, el ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Tenemos también un clásico de la literatura chilena. Que es Martín Rivas de Alberto Blesgana. Esta es una lectura que tengo pendiente. Es muy voluminoso. Pero muy cómodo de leer. Se abre muy bien. Se abre muy bien. Miren. Vienen con todas estas ediciones que son un poco más grandes. Vienen con este señalador incorporado. Y además te regalan este marca páginas. ¿Ven? Cuando tú compras el libro. Vienen todos los libros con un marca páginas. Me encanta eso. Miren. Sí. Es muy grande este. Y son bastante económicas. Como les decía. Este me costó 6 mil pesos. En el momento en que lo compré. Hay veces en que está más económico. A veces hacen ofertas. Y salen mucho más económicos. 6 mil pesos chilenos. Son aproximadamente 6 euros. O 6 dólares. No es exacto. Pero es aproximadamente. Imagínense. Este libro. A 6 dólares. O 7 dólares. Pongamos. Me parece genial. Tengo también la carretera. Tengo también la conjura de los necios. Es un libro de divulgación científica. Como somos polvo de estrellas. Que es de un divulgador. Chileno. Premio Nacional de Ciencias. Que es José María Maza. Este es más pequeñito. Todos estos son tapa flexidura. El Hombre Invisible también. Me encanta. Precioso. Y el último es La Llamada de los Salvajes. De Jack London. Esa es toda mi colección. Lo que yo tengo. Pero han sacado desde el año 2011. Muchísimos libros. Son muchos más. Así que la colección es enorme. Hay personas. Que han comprado. Fielmente la colección. Durante. Todos estos años. Desde el 2011. Hasta. La actualidad. Y. Y me parece fantástico. Yo no. No. No pude hacer eso. En ese momento. Pero. Es algo que me hubiera gustado hacer. Porque es muy bonita. Esta colección. Bien. Ahora hablemos. De calidad. ¿Qué tal es la calidad? Como les decía. Esta tapa flexidura. Es bastante buena. No es una tapa dura. Tampoco es una tapa blanda. Pero es bastante resistente. Por lo que he podido ver. Al leer los libros. Varios de los que he leído. Están cosidos. Son. Cosidos aquí. Aquí hay. Y eso les da más firmeza. Me gusta. En cambio. Las ediciones. De bolsillo. Que son. De las que menos compré. Porque no me gustó mucho. Su calidad. Las ediciones de bolsillo. Tienden. A. A tener. Ya no tienen una tapa flexidura. No. Tienen una tapa. De cartón. Bastante. Frágil. Muy frágil. El papel. Tampoco es muy bueno. En el sentido de que. Como que se guatea. Aquí. Tiende. Tiende a. No sé si sea la palabra. Perdón. Y. Por lo que he podido ver. Apreciar aquí. En los bordes. Está pegado. Entonces. Este no viene cosido. Como el otro. Es más pequeño. Que el otro. La calidad de las tapas. También. Es inferior. También. Si el papel. Viene pegado. Si. El texto. Viene pegado. Cuando tú lo abres. Existe la posibilidad. De que se salgan las hojas. Existe. Y. Algunas personas. Me han dicho. Que sí. Que se les salga. Se les han salido las hojas. Así que. Está muy económico. Hay veces. En que lo. En que lo puedes encontrar. A tres mil pesos. Pero. Yo. Yo también los compré. A seis mil. Básicamente. Al mismo valor. Que las otras. Pero. A veces. Hay ofertas. Y están muy baratas. Tres mil pesos. Tres mil. Quinientos pesos. Cuatro euros. Cuatro dólares. Más. Más que eso. A veces. Están a ese precio. Entonces. Bueno. Sí. Como fomento la lectura. Y acceso al libro. Está bien. Me parece que. Que de todas formas. Vale la pena comprarlas. Si no tenemos un presupuesto. Muy alto. Y queremos leer en papel. Esa es la. Te dan esa posibilidad. De leer en papel. A un presupuesto menor. Y eso está bien. Pero. Si yo comparo. Las dos calidades. De estas dos. Esta es inferior. A esta. Esta es mucho mejor. Por eso ya no compré. Más ediciones. De bolsillo. Porque no. Son muy frágiles. Son. Miren. Miren como se ve así. Se fijan. Que tira a ondularse el papel. Y. Y aquí está. Me parece que está pegado. Me da esa sensación. No estoy 100% seguro. Pero me da esa sensación. No sé si alguien. Me lo puede corroborar. En comentarios. Pero miren. Entonces. Si yo abro mucho este libro. Al leerlo. Las hojas se pueden salir. Y. Y eso es un problema. Porque se te va a desarmar la edición. Nada. Yo los voy a leer. Con ese. Con ese cuidado. De no abrir tanto los libros. Hay que tratarlos muy bien estos. Ya. Otra cosa importante. Es que. Bueno. No estoy 100% seguro. Cómo funciona el asunto. Pero a veces. Las colecciones vienen con este. Con este. Sello. De planeta. A veces vienen con. Este. Que dice. Alfaguara. Si se fijan. O a veces vienen con este. Que dice. Les voy a mostrar enseguida. Aquí está. Anagrama. Anagrama. Alfaguara. Estamos claros. Es de. Es de. Pingüin. Y. Aquí está. También. Si fijan. Pingüin. Random House. Grupo editorial. Bueno. No encontré información. Sobre estos datos. Pero. Yo me imagino. Que debe existir algún convenio. En que. Hay temporadas. En que las colecciones. Vienen. Desde. Pingüin. O desde. Planeta. O desde. Origo. Que es. Es la otra editorial. Donde también. Sea. Que. Aquí está. Aquí está en Origo. Ven. Origo. Entonces. Me imagino. Que hay. Algunos convenios. Con las editoriales. Donde ellas ceden. Sus traducciones. Ceden sus traducciones. Es decir. El contenido. Que hay dentro de los libros. Es el mismo. Que hay en las ediciones. Normales. De estas editoriales. Pero. El material. Es diferente. Y hace que. El costo del libro. Se reduzca. Es decir. Yo tengo. Por ejemplo. Aquí. Mujercitas. Me sale. Mucho más económico. Que el Mujercitas. En Austral Singular. Pero. Yo revisé. Las traducciones. Y. La traductora. Es la misma. Es la misma. De Austral Singular. Es la misma. Y no solamente. Para Mujercitas. Sino que también. Para otras ediciones. Por ejemplo. Como les mostraba. Ensayo sobre la ceguera. Ensayo. El traductor. Es el mismo. Que tú puedes encontrar. En ediciones de Pingüin. Que son más costosas. El de la carretera. También. Es el mismo traductor. Que vas a encontrar. En ediciones de Pingüin. En. 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 La gran mayoría. La de Julio Verne. También. Esta también. Que la estoy leyendo. Es la misma. Si ustedes van a. A Austral Singular. Por ejemplo. Y buscan. El corazón de las tinieblas. El traductor. Es exactamente. El mismo. ¿Por qué? Porque Austral Singular. Pertenece a Planeta. Es un sello de Planeta. Y aquí dice Planeta. Es decir. Que utiliza. Las traducciones. De Planeta. Ellos son los dueños. Y los derechos. Ellos son los dueños. De los derechos. De esas traducciones. Y las comparten. Para hacer. Estas colecciones. A bajo costo. Y. Con buena calidad. Es decir. No solo. Se preocupan. De hacer colecciones bonitas. Las de bolsillo. No me gustan mucho. En calidad. Pero estas grandes. Si son muy buenas. En calidad. Y. Sino que también. Están a bajo costo. Y tienen. Y se preocupan. Porque sean traducciones. Decentes. Buenas traducciones. Porque son. Las mismas. Que se venden. En el mercado. No son. No son traducciones. Libres de derechos. Sino que son las mismas. Que utilizan las grandes. Los grandes grupos editoriales. Me imagino. Que tiene que ver. Todo eso. Con un convite. Con un convenio. Con. Que se hace con las editoriales. Ahí. Me parece grandioso. Lo que hicieron. Compras a bajo costo. Con la seguridad. De que la calidad. Es buena. Y eso es importantísimo. Bien. Creo que eso es todo. Lo que tenía que decirles. De estas. De esta colección. Viva leer. Viva leer. Copec. Espero que les haya. Gustado. Esta iniciativa. A mí me gusta mucho. Me parece fascinante. Porque en Chile. Se está haciendo. Muy buen trabajo. Trabajo. Con el acceso al libro. El acceso al libro. Está mejorando mucho en Chile. Y eso es buenísimo. Bien. Nos vemos la próxima semana. Adiós. 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 Adiós.